La Sagradísima La Banda Maldita de Coyotepec Para José Luis Paco Mix Va con la Sagradísima Rumba La Sagradísima ¿Quién es? ¡Alleca Dice! Dados mis ejados de la Reunidad Solidera Llegó la Crenza Para Discos Roy Allá en el Distrito Federal y dice Allá en la Merced Discos Canelas Discos Canelas Ahí nos acompaña mi compadre Pocholito Anda Pocholito Con loquita la bella ¡Ve a qué sabor! ¡Para la banda del Fiesta Salcero! No te traje dulces porque Me las comí Te traigo mi banda Esos rocosos ahora que te acuerdes de mí ¡Ándale! ¡Súper a lo genial! Paco Mix Ciudad Labor ¡Ajá! ¡Para los tambores! ¡Ese Momo y el Mona! ¡A los Hornos Justitlán! ¡Ayer iniciamos con una cumbia lunera! ¡La Sagradísima! ¡Vamos! ¡Qué sabrosos los tambores! ¡Saludos para el Super Carioca! ¡Qué felicidades Scrappy! ¡La Barbie! Llega el Mr. House El famoso Piquín La gente de San Mateo El barrio de Isacalto Ya llegó Valeria Siempre Ruma Caliente ¿Qué dice? ¡Bien! Salsero Para el Morro Ellos son Ruma Caliente de Corazón ¡Eh! La Sagrada La Sagrada ¡Vamos! La Caliente ¡Eh! Sonido Bambelé Ya nos acompaña Sonido Bambelé Baila la cumbia Esta es una cumbia lunera Con tambores y acordeón ¡Mucho sabor! ¡Bien! ¡Bacate! ¡Bacate! ¡Es como iniciamos! ¡Es como iniciamos! ¡Ahí va! ¡Vamos a gozarla! ¡Ritmo! ¡Es que se come a lunera para mi sacado! ¡Para Club Panamá! ¿Qué dice? ¡No Sagrada! ¡Para el famoso Shibopong! ¡Ahí nos acompaña la banda maldita de Coyotepec! ¡Otra vez el acordeón! ¡Otra vez el sabor Ruma Caliente! ¡Bacate! ¡Ajá! ¡Bacate! ¡Qué sabroso! ¡Esta cumbia es lunera! ¡Una cumbia suave! ¡Calentando motores! ¡Ándale! ¡Suena sabroso! ¡Bacate! 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 ¡Chula la cumbia! ¡Cumbia lunera! ¡Regresión Juts! ¡Juventud Manía! ¡Y la gente de Zapatá tengo! ¡El Toluca y el Sinclair! ¡Dale! ¡Ahí le va la cumbia colombiana! ¡Y se va! ¡Iniciando labores! ¡Iniciando el aniversario del Scrapi y la Barbie! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya nos acompaña el oso sabroso Una vez más con la rumba caliente ¡Claro que sí! ¡Apenas iniciando sabroso como debe de ser! De abajo hacia arriba con la música sagrada ¡Con la música rumena! Ya nos acompaña mi gran amigo Freddy London El Rey de la Lona Las lonas que usan Viagra y que se paran solas ¡Está listo todo preparado ya! ¡Buenas noches sabrosas! ¡Una noche rica! ¡Tultitlán! ¡La Sagradísima! ¡La Sagradísima! Queremos saludar al staff técnico de mi compadre Freddy Los Pontealfedo Y Cobro Doble ¿Será? Vamos iniciando Lo hacemos un besito señores Mi compadre Pocholo Que nos está acompañando desde Toluquita la Bella No se les olvide que mañana vamos a estar trabajando allá Estaremos de más o menos en Jalpa Iztapalapa Allá nos vemos Atrasito de la penitenciaría de Santa Marta El domingo estamos de más o menos que allá en la Colonia Miguel Hidalgo Con la vez más la presencia de Pedro Perea Sonido La Cunga Sonido Evers Rodolfo Y su típica La presencia de nuestros grandes amigos del Sonido Traxmas La Sagradísima Nos vemos Runda Caliente Nos tomamos un tequelito, ¿no? Iniciando suave el baile Y claro que sí Las semeras tortillas al comar Como siempre decimos para comenzar Vamos a dedicar ese tema al salsero Para los salseros de aquí En este gran programa Donde ni más o menos queremos saludar ya A toda la banda que poco a poco se reporta Va entrando y va comprando ya su boleto Se encuentra en la parte de afuera Boletrónico Se encuentra en la parte de afuera Ticketmaster, claro que sí Por ahí también se encuentra un ruido extraño Creo que son unos bafes que están aquí atrás Soy así como Bueno, vamos a seguir adelante señores Con esta grabación que nos dice Oye negra, ponme a gozar Con el bloque Vamos a bailar esa grabación que nos dice Baila mi negra Una salsa sabrosa Ahí va Oye negra Dice Con el bloque 53 Vamos a bailar una salsa sabrosa que dice Mira cómo baila la negra Mira cómo baila la negra Dice Mira cómo baila la negra Qué linda que va Vamos a iniciar los ricos Dice Salsa Salsa mamá La sacra Vamos a empezar gozando sonido como estrella Llegó la gente de la ciudad y el futuro de padre del negro Culti Ahí va Ahí va Ahora el sabor Baila 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 Suave 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 La gente le está gritando Estamos iniciando música para iniciar Bailar Esto presumir ni por el pombo ni por tampoco miller No puede parar El movimiento más grande de Toluca acaba de llegar Quiere que la pongan a go La chica La chica Se aventura Carnalito Se vacila Chaquito Taxi Locos Club Perea A sudar Atramanía Esqueto Y esqueto Baila 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 Bienvenidos a una noche Baila 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 Como mueve la cintura Como mueve la cadera Cuando da una vueltecita ya bota la candela Mueve esa falda Oye Ahí nos acompaña El barrio 45 Tacos Sarra Pigwis Estereocón El único y original Que cosa no mirar Que cosa 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 Oye Siempre Publicidades El Rocky Andale 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 Baila 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 Y Y Y Baila ¡Calentamos motores! ¡Ritmo! ¡Ahora! ¡Ya me suen, Joaquín! ¡Ponga bailar esta hora! ¡Ya me suen, Joaquín! ¡Bien! ¡Va caliente! ¡Nos tomamos un tequilito, amor! ¡Vámonos con Swing! ¡Vámonos con el ritmo, sabrosa! ¡Venga, ritmo! ¡Para Quique Mixonino Magisterio! ¡Ya se presenten! ¡Ajá! ¡Báilame, negra, salsa! ¡Ritmo! ¡Échale sabor! ¡Ven, ven! 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 La Sagrada Sama 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 Allá nos vemos el miércoles La Sagrada Sama 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 La Sagrada Sama